El Celta de Vigo que se ha llevado los tres puntos del Ciudad de Valencia en un partido que ha empezado con esta expulsión de Simao por Roja Directa, no por este agarrón, sino por el posterior pisotón sobre Iago Aspas, que vio el árbitro del partido y que sancionó con Roja Directa. Aquí llegaría el primer tanto del Celta a la jugada de Johnny dentro del área grande del Levante, el centro para Orellana y el 14 del equipo Celtiña que acomodaba la pelota dentro de la portería de Rubén que nada podía hacer para detener esa pelota. En el segundo tiempo el Celta tuvo oportunidades en su periodidad numérica para poner tierra de por medio, lo evitó en algunas ocasiones el guardameta del Levante y Berza fue el que empató el partido. Con este golazo en el minuto 55, una falta muy bien botada con la pierna derecha y que Rubén Blanco no pudo hacer nada por detener. Y aquí llegaría el autogol que fue el 1-2, la jugada de Orellana, el centro de la muerte para Iago Aspas que remata y parece que finalmente es un jugador del Levante el que acaba tocando la pelota antes de que esta entre. El equipo de Vigo que pudo haber anotado el 1-3 en este zurdazo de Iago Aspas, pero finalmente el equipo de Bericho que acabó ganando por 1-2.